Hola, buenas noches, seguimos aquí en vivo, seguimos en el programa de Voz Balistic, vamos a ver a ver ahorita para enlazar al buen Pit García, a ver si nos puede ayudar, vamos a meterlo vamos ahorita que se meta, ahorita vamos a ver si se mete aquí al programa, me voy a salir en mi computadora, vamos metiendo, vamos imitando raza a ver, a ver si se van, van subiendo, si se ven, vamos a ver donde podemos acomodarlo aquí si me escuchan, vamos a ver que se enlaza más raza a ver, a ver, a ver, a ver ok, vamos a ver, vamos a ver si tenemos aquí el ok, ahorita vamos a ver si se conecta Pit García a la nueva si, a la nueva misión, les platicaba sobre, sobre esto de la, de la cacería este, pues bueno, nada está escrito, esto puede ser igual este, cuando hace, hace el tiempo demasiado, demasiado frío, demasiado calor demasiado este, lluvia, si, me ha tocado hasta nevadas y todo esto entonces, este, bueno, no tanto nevadas, agua nieve, digo, porque aquí no ha habido nevadas así fuertes pero, este, pues bueno, nada, nada tiene en especial este, ahora sí que el clima vamos a ver el buen Pit García, a ver si se puede, puede meter a ver, a ver si lo podemos enlazar no, no, me aparece todavía este vamos a ver, vamos a ver entonces, pues bueno, no hay una regla en especial para que, para que para que los venados salgan, no? entonces, de repente el Venado, ahora sí que es muy ladino y sale en cualquier tipo de clima vamos a hacer, a ver quién, ahorita que se meta más gente ok aquí ya tenemos el buen José Luis Dávila, como estás cuñado? si vamos a, para que no haya porque después hay una repetición de sonido ok ya se metió el buen chico Ortega, como te ha ido? como van los venados? si, que tal de suerte has tenido? platícanos un poquito este vamos a agregar más raza ok este, bueno como seguíamos platicando sobre esto me ha tocado de todas me ha tocado cuando hace mucho mucho calor me ha tocado cuando hace mucho frío este me ha tocado este también en cuestiones de de mucha de mucha lluvia si la bronca de la lluvia es que pues bueno hay que esperar a que termine la lluvia terminando la lluvia los animales salen y bueno ahí puedes hacer una muy buena cacería ah excelente checo estás en Coahuila en qué parte de Coahuila estás? porque yo he ido de cacería ahora sí que me ha tocado tanto para el sur como al norte este de Coahuila muy buenos venados lo que son este pues para los dos lados este muy buenos venados este creo que ahí tiene una temporada este creo que es un poquito más larga que la de aquí la de Nuevo León este pero excelente digo allá tienen mucho hay varios tipos de 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 terrenos no? hay desde el terreno una sierra muy cerrada de y hay otra que está totalmente abierto no? aquí tenemos también el buen Brian este ahorita a ver Brian por favor hazme el favor de mandarle un WhatsApp a Pedro para que se conecte porque yo creo que se salió se quedó en el otro video sí para ahorita enlazarlo este por favor saludos a Edgar este tú de dónde eres Edgar? este de dónde 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 haces tus cazarías? a ver si me puedes comentar a San Buenaventura a San Buenaventura orle al lado campo orle que excelente muy bien este qué es lo que le tiran a ustedes? le tiran a los buras? le tiran al venado? este qué tipo de venado este es con el que cazas tú? a ver si nos puedes explicar todo es ahora sí que todo el norte de de México son excelente para la cazería de venado vayas de Tamaulipas Nuevo León Coahuila Chihuahua Sonora Sinaloa y hasta arriba hasta prácticamente este encenada y todo ese tipo de toda esa zona toda la zona norte excelente cazería de venado no hay otras especies de hecho estaba escuchando este sobre la sobre la sobre población que hay ahorita de Berrendo que bueno estuvo a punto de de extinguirse y ahora gracias a Dios este ya ahora sí prácticamente este pues ya se están ya van en poco tiempo ellos de que en poco tiempo van a abrir ya la veda para que ya se pueda cazar alza el Burra en esta temporada las zonas desárticas sí y son disparos largos ah muy bien muy bien voy a enlazar al buen al buen Pedro saludos Eric este ahorita anda cazando allá para para la ribereña el buen Eric pero déjame enlazar ahí al buen Pedro a ver que nos puede platicar a ver déjame enlazar dame chancita puedo bueno voy a enlazar ahorita Pete García te puedo te puedo enlazar checo tienes forma lo estás viendo por tu celular para ver si te puedo para que nos platiques un poquito de la cacería del Burra allá en tu allá en tu tierra ahorita avísame porfa aquí por aquí mismo este si te puedo enlazar para que me platique platiques un poquito aquí a la raza como se casan allá los Burras allá en este en Coahuila voy a enlazar a Pedro denme tantita chanza ya estoy aquí aquí ahorita que me acepte Pedro aquí está el buen Pete García ¿cómo estás? saludos a toda la raza buenas noches ahora es la excelente muy bien muy bien oye que estabas en el gym allá ya te quitaste la las leyes y tal ya todo todo llegué corriendo órale muy bien oye una pregunta estábamos platicando sobre que no había una regla al menos en mi en mi experiencia de cacedor pues no 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 hay una regla escrita no hay gente que dice bueno no vayas cuando llueve no vayas cuando hace frío no vayas cuando hace calor cuál es tu experiencia en el tipo y cuál es una tu experiencia en el campo y la otra es cuál es tu gusto en qué tipo de temporada te gusta ir cuando hace calor cuando hace frío cuando está lloviendo cuando hace aire cuál es tu experiencia platícanos un poquito bueno mira tú sabes perfectamente y varios de mis compañeros que nos han acompañado en la cacería y han estado conmigo tú sabes perfectamente que yo siempre he sido la excepción a todas esas reglas me ha tocado tumbar venados con aire lloviendo este bajo condiciones que a nadie le gustan entonces claro este pero a mí sí me ha tocado tumbar y tumbar con arco por ejemplo en Laredo me tocó tumbar un venado lloviendo estaba fuerte el agua muy fuerte y este y lo tumbé en Agualeguas me tocó también una ocasión que estaba haciendo mucho aire pero demasiado aire este y a ese siento que le saqué un poquito más de ventaja el venado porque este no ni si estuve casi a 20 metros del animal y este y no 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 lograba olfatearme ni siquiera me detectó había mucho ruido de las ramas y todo eso por el aire que estaba haciendo y no no ni siquiera se percató de que yo estaba ahí entonces a veces me ha tocado estar fumando también y este de esas veces raras de esas veces raras y este pues no yo lo único que siempre tomo en cuenta y me gusta mucho por ejemplo son los de esas veces raras